Aprovechamos a dar las gracias a la organización, en este caso al CCNC, por poder participar en este año, por segundo año consecutivo, en estas magníficas ponencias. Perfecto, ya lo tenemos preparado para comenzar. Como decía Carlos, para nosotros es un honor, un privilegio poder compartir espacio y participar en estas jornadas de CCNC, en las 14 jornadas de CCNC y además repetir por segundo año consecutivo. Como digo, para nosotros es un honor y un placer y desde luego agradecer la labor que viene haciendo CCNC, ya no solo en su trabajo diario, sino también en el esfuerzo de montar estas jornadas, más aún con la situación de pandemia en la que nos encontramos, que requiere un esfuerzo adicional. Ahí va nuestro agradecimiento y nuestro apoyo. Bien, una rápida introducción. Como ya muy bien nos han introducido, somos Carlos Seis Dedos, responsable del área de ciencia y inteligencia. Yo soy Vicente Aguilera, socio cofundador de Internet Security Auditors. Allá por el año, en 2001, fundamos la empresa. Por aquel entonces, una pequeña oficina en Barcelona. Por suerte, hemos ido creciendo en pasados años. Todos somos más viejos, pero también hemos podido crecer también personal, como en ubicaciones. Estamos en Barcelona, Madrid y Bogotá, ofreciendo los servicios tanto de hacking como de consultoría, formación y ciberinteligencia, que es el tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, ya comentaba también, ¿no? Pues tenemos que meter nuestro libro. Es el libro que hemos publicado hace unos muy poquitos meses, Carlos y yo, y que trata precisamente sobre análisis de redes sociales, sobre cómo investigar, cómo identificar personas, identidades digitales, aplicando técnicas o sin, ¿no? Pues, como digo, muy relacionado con la temática que vamos a comentar. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hablar en los próximos minutos? Prácticamente, bueno, básicamente vamos a presentarlo en dos grandes bloques. Uno primero más teórico, donde vamos a presentar, pues, cuál es la idea, cómo surgió la idea de este proyecto, de esta plataforma, de este servicio de ayuda a los rastreadores para intentar identificar nuevas personas con las que haya podido estar en contacto un contagiado de coronavirus, ¿no? Y todo esto aplicando técnicas de análisis de redes sociales. Eso sería el primer bloque, un poco para poneros en contexto, cuál es el procedimiento que seguimos, metodología, etcétera. Y el segundo bloque vamos a presentar, pues, en un caso práctico. Vamos a verlo, vamos a realizar una prueba de concepto, un caso real, y, bueno, sobre determinadas condiciones que luego comentaremos, ¿no? Para ver un poco cuáles son las capacidades y el potencial que tiene este herramienta, este servicio. Bueno, en este caso, reiterar el agradecimiento de Vicente a la organización por poder estar el segundo año consecutivo aquí en estas maravillosas jornadas. Nos ha tocado vivir un año convulso, un año muy complicado, un año muy difícil, donde la pandemia está haciendo que, por un lado, salga lo peor de algunos, pero también lo mejor de otras muchas personas, ¿no? Y, entonces, aquí vino un poco nuestra motivación de poner un granito de arena, ¿no?, a esta circunstancia. Y de ahí vino la idea, ¿no?, ahí surgió un poco la idea del título, ¿no?, del análisis de redes sociales como herramientas para el rastreo y seguimiento de la pandemia. Pensamos que podía ser muy útil toda la experiencia que tenemos a nivel corporativo y a nivel personal también en la investigación y la utilización de fuentes abiertas como motor para la recopilación de información. Y pensamos que podía ser muy interesante ayudar, en este caso, a los rastreadores. Tienen unas circunstancias muy complejas a la hora de tener que obtener información o contactos. Luego veremos, precisamente, cómo lo hacen. Pero, principalmente, la idea era cómo poner, ¿no?, cómo poder utilizar estas herramientas, poner a disposición para poder ayudar a esta localización. Aquí nos encontramos con el tema del análisis de redes sociales, ¿no? ¿Para qué nos sirve el análisis de redes sociales? La análisis de redes sociales, principalmente, nos va a ayudar a detectar comunidades. En este grafo que estamos viendo, por ejemplo, lo que podemos ver es cómo se va formando cada una de esas pequeñas bolitas, es una persona, y cómo va generando, va creando diferentes comunidades, diferentes relaciones. A partir de qué, ¿cómo podemos extrapolarlo? Bueno, pues, en el mundo físico, aquí esto serían nuestras relaciones con nuestros amigos, compañeros, familia, y poco a poco vamos dejando una pequeña amiquita, un pequeño rastro, ¿no? Y aquí que nos permite, pues, analizar esas comunidades, saber con quién he estado en contacto, realizar una traceabilidad de cada una de estas personas. Pero si nos encontramos en el plano ciber, ¿de acuerdo?, sabemos que cada vez más utilizamos las redes sociales, el ponente anterior lo comentaba, en nuestra vida diaria. ¿Qué sucede? Por un lado tenemos el plano físico y por otro lado tenemos el plano ciber. Cada vez tenemos más relación, más interacción en el plano ciber, ¿no?, con las diferentes redes sociales. Incluso cada vez es más sencillo obtener información de tu vida en el plano físico a partir de información obtenida en el plano ciber. Y de ahí viene un poco la idea, ¿no?, de cómo hacer para conseguir detectando, a partir de una serie de pacientes o de personas que han sido detectadas por el tema de estar enfermos, por el tema del coronavirus, realizar una investigación en su mundo virtual para poder detectar esos contactos que hayan podido estar, con unas condiciones que ahora veremos, que hayan podido estar en contacto con ellos. Bien, y porque ahora mismo, ¿cómo se está haciendo esa monitorización, esa identificación de los contactos, no?, ¿con qué personas ha estado una persona que ha dado positivo y eso positivo en coronavirus, no? Ahora mismo, básicamente, hay dos opciones, ¿no?, dos vías. Por un lado, a través de la aplicación Radar COVID, que, bueno, lamentablemente, no ha tenido el despliegue, la integración en las diferentes comunidades autónomas con la rapidez y la agilidad que se requiere. Y aquí, pues, también, por otro lado, pues, ha habido ciertos problemas, ¿no?, que a veces, pues, el centro de salud no comunicaba el código a los contagiados para que pudiera introducirlo en la aplicación. Bueno, ha habido una serie de problemáticas y, por lo tanto, no está funcionando como con el potencial que se esperaba inicialmente, ¿no? Esperemos que la cosa cambie y, últimamente, parece que tiene un repunte, ¿no? Eso sería un primer paso. El otro sería a través de una forma manual, a través de un formulario. Cuando alguien da un positivo, el centro de salud le facilita un formulario como el que vemos en pantalla y lo que se le pide es una serie de datos básicos. Básicamente, pues, el nombre, apellidos, teléfono, fecha en la que estuvo en contacto con esa persona, tipo de relación, pues, si es de amistad, familiar, trabajo. Y este, pues, la persona que contagia, pues, tiene que anotar, pues, esos contactos, esas personas con las que ha estado en contacto y que él recuerde. Y, porque, bueno, no siempre es fácil, ¿no? No siempre, pues, la persona, pues, a lo mejor puede tener asintomática o tiene unos síntomas leves, pero puede haber casos más graves y que no tiene, pues, la capacidad, pues, de recordar todos estos datos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Nuestra plataforma, nuestra herramienta, este servicio que ofrecemos, básicamente lo que pretende no es, como decía Carlos, reemplazar la labor de los arrastradores, ¿no? Simplemente darle un soporte, un complemento, una ayuda para que intentar complementar la información esta que facilita el usuario con otra que podamos obtener a través de otras vías, ¿no? Eso es lo que, el objetivo. Sí, porque pensemos que, Matiz, cuando, en muchas ocasiones, cuando te facilitan ese documento, la persona o no está en condiciones para rellenarlo o, en ese momento, pues, igual rellenas únicamente a las personas cercanas con las que has convivido. Pero el resto de tu núcleo o el resto de tu red, pues, probablemente se te pueda pasar desapercibido y, realmente, no tenga esa información. Vale. Y, como decimos, ¿no? De ese formulario, lo vamos a dejar ahí, lo que queremos es complementar, tratar de identificar otras personas que el paciente no ha comunicado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, obviamente, no tenemos, en el caso real, el centro de salud, pues, dispondrá de toda la información detallada sobre ese paciente cero, ese contagiado, ¿no? Nosotros vamos a partir, para hacer esta prueba de concepto, lo que vamos a hacer es partir de una serie de datos básicos, que van a ser nombre y apellido, la fecha de nacimiento, el teléfono y el correo electrónico. Datos que, a priori, pues, deberían de tener y, como digo, pues, complementarlo con otra serie de datos que permitirían, pues, afinar más e incluso detectar nuevas personas. Para la prueba de concepto, que luego veremos, lo que vamos a partir es de cinco pacientes. Va a ser un caso real, no van a ser personas, que hayan sido contagiadas, pero para situarnos, pues, bueno, partimos de ese escenario. Vamos a suponer que cinco personas, al azar, pues, han dado positivo. ¿Y cuál es el criterio que seguimos para definir si una persona con la que ha estado en contacto conviene introducirla en este sistema de rastreo, no? Básicamente, el criterio que vamos a seguir es el que proporciona el propio Ministerio de Sanidad, no? Que son dos. Una, haber estado en una instancia inferior a dos metros y, por otro lado, haber coincidido con esa persona en una instancia durante un plazo superior a 15 minutos. Luego ya veremos que ahí pueden haber ciertas particularidades, no? En caso de que, por ejemplo, si estamos en una ubicación cerrada, no sé, en un restaurante, pues, no sé, a lo mejor podemos estar más tiempo, no? Pero partimos de estos dos criterios, que son los que define sanidad. Vale. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a mostrar, no? La idea es, en una primera, vamos a ver diferentes fases en la prueba. La primera fase es, una vez hemos detectado, o en este caso se nos ha pasado la afiliación, los datos básicos de ese paciente cero, lo primero que hacemos es intentar localizar si tiene redes sociales, ¿de acuerdo? De una forma automática, a partir de los datos que hemos obtenido, vamos a intentar obtener qué redes sociales ha tenido esa persona. En el caso de que no podamos tener una confirmación 100%, porque el algoritmo detecta que puede haber alguna desviación, esa red social no se va a contemplar. Preferimos no tener falsos positivos, ¿de acuerdo? Por otro lado, lo que hace es, una vez ha detectado esas diferentes redes sociales, lo que hace es analizar su timeline, buscando dos cosas. Primero, publicaciones en las cuales directamente aparezca con una persona, siempre y cuando, se me ha olvidado comentarlo, a la hora de lanzar la aplicación, nos permitirá añadirle una serie de parámetros, que es, en función de la fecha que ha sido detectado, pues cuatro o cinco días hacia atrás, que es lo que normalmente se suele solicitar a los, en este caso, a las personas enfermas. Entonces, dentro de esos parámetros, se buscará dentro del periodo asignado, en su timeline, por un lado, publicaciones que haya podido tener relación con alguna otra persona, que directamente podamos localizarla, o, por otro lado, ubicaciones en las cuales haya podido estar y en las cuales, a partir de esa localización, de esa ubicación, que puede ser porque la ubicación esté geolocalizada, ya sea también porque podemos localizar y identificar el lugar a partir del análisis de la imagen. Lo que hacemos es, en función de los parámetros señalados, una distancia y un tiempo, localizamos en esas mismas plataformas qué otras personas han estado geolocalizadas o ubicadas en aquella zona en el periodo establecido. Y, a partir de ahí, como mínimo, detectamos esos perfiles en redes sociales que puedan ser susceptibles de ser comunicados. ¿Y cómo utilizamos? Bueno, pues, ¿cómo me he avanzado, no? Por un lado, vamos a utilizar el reconocimiento facial. Ejemplo, en el cual yo puedo publicar en mi timeline una fotografía con Vicente. En este caso, yo puedo etiquetarlo o no. Hay plataformas que te terminen de etiquetar y plataformas que, en el caso de que no esté etiquetada, lo que realizaremos será un match, buscaremos un match entre mis seguidores y a los que sigo en esas plataformas para intentar localizar, en este caso, a Vicente, ¿no? Para poder localizar a esta persona. Por ejemplo, a través de la foto de perfil. Si la foto de perfil hace matching, porque nosotros, de la foto en la que hayamos, la publicación que haya hecho el paciente cero, reconocemos si hay personas en la imagen, extraemos las caras y esas caras las intentamos hacer matching con los perfiles. Al igual que he comentado, en el caso de que la ubicación esté geolocalizada, pues estupendo, perfecto. Y si no, en el caso de que sea una ubicación que únicamente haya alguna imagen, intentamos extraer elementos identificativos que nos permitan extraer unas coordenadas para poder trabajar con ellas. Bueno, a partir de luego del tema del lenguaje y todo el tema de audio y vídeo. Bueno, a partir de ahora, vamos a hacer una pequeña demostración en directo. Esperemos que salga todo como esperamos. A ver si los astros nos dejan llevar a cabo la demo, ¿no? Esto es una demo sobre, ya digo, sobre un caso real, sobre personas reales. Vamos a intentar ubicarlas. Lo que no vamos a hacer va a ser mostrar, no van a aparecer datos de estas personas por temas de privacidad, pero sí que el procedimiento a seguir va a ser el mismo. Bien, lo que haríamos en primer caso, la persona que tuviera que realizar o ayudar a los rastreadores o el propio rastreador que tuviera que identificar a estos contactos, en primer lugar, partiría de una información básica sobre el paciente, sobre la persona que ha sido contagiada. Como mínimo, conocerá, tendrá datos como por el nombre y apellido, teléfono, datos que hemos visto anteriormente, la edición de mail, cuentas en redes sociales, otros datos adicionales. Complementaría la información, aquí nosotros ya hemos precargado unos datos. Y a partir de ahí, lo que haríamos sería, una vez que ha facilitado esta información de los pacientes, de un paciente, de X pacientes, podría cargar miles de datos de golpe. Y a partir de ahí, aplicaría cuáles son los criterios que quiere definir. Como lo que habíamos comentado antes, por defecto, serían esos, a qué distancia máxima queremos que encuentren las personas, en ese caso, serían dos metros para seguir con el criterio de sanidad. Y cuántos minutos antes y después queremos que haya entre publicaciones, por ejemplo, que hayan realizado. Una persona puede estar, haber hecho una publicación en Twitter a las 12 de la mañana y otra a las 12 y 5. Pues si la hemos podido ubicar en una zona, pues potencialmente estos serían contactos que tendríamos que analizar. Y, por supuesto, la fecha, inicio y fin. Como decía Carlos, podemos buscar en los últimos cinco días, el último día o en las últimas dos semanas o en la fecha que inicio y fin que se desee. A partir de ahí, ¿qué es lo que tendríamos? Pues básicamente, aquí están representados estas cinco personas, cinco sujetos, cinco contagiados de coronavirus sobre los cuales queremos identificar contactos. En este caso, lo que vamos a mostrar va a ser con la teoría de grafos, que es la que se utiliza para el tema de análisis de redes sociales, el cómo, a partir de estos pacientes, cómo podemos ir obteniendo diferente tipo de información e irá colgando como iremos viendo a partir de ahora. En esta primera fase lo que hacemos es únicamente ya hemos precargado estos cinco pacientes y a partir de aquí empezaremos el proceso. ¿Qué es lo que haríamos a partir de ahora? El primer paso, como comentaba Carlos, sería identificar qué redes sociales tienen estas personas. Aquí comenzaría el proceso. Nosotros lo hemos acotado a unos pocos segundos simplemente para la prueba de concepto. Identificaría, como digo, eso se ha cargado. Se ha identificado una serie de redes sociales. En este caso, como vemos, ha habido un paciente, un contagio sobre el cual no hemos obtenido información. Puede ser porque lo hemos cortado demasiado pronto, directamente porque no tenga redes sociales por la razón que sea. O incluso que únicamente por el tipo de cuenta de red social que tenga no haya sido posible localizarlo. Hay que tener presente que, como comentamos, esto es una ayuda, no es una herramienta infalible. En este aspecto puede ser que una persona no tenga o no se le localice en este caso ninguna red social. Aquí podemos observar, por ejemplo, como en el paciente cero que está ahora moviendo Vicente, vemos como, por ejemplo, ha podido localizar tres redes sociales, que es Twitter, Facebook e Instagram. en el paciente tres Twitter, nos muestra cada una de las diferentes plataformas que ha localizado para cada uno de los pacientes. Perfecto. Ahora el siguiente paso que se llevaría a cabo es normalmente lo estamos haciendo guiado, esto sería lanzar el proceso y obtendríamos los resultados. Aquí lo estamos haciendo paso a paso. El siguiente paso sería identificar a partir de las publicaciones que hayan hecho en estas redes sociales que hemos identificado qué publicaciones han hecho estas personas. Analizaría todos los posts que han hecho en Twitter, en Facebook, en Instagram, en definitiva las que hayan identificadas y lo que hacemos es descargarlas y procesarlas. Lo que haríamos sería identificar lo que habíamos dicho. Por un lado, podríamos identificar ubicaciones a partir de la imagen, podríamos identificar personas, podríamos identificar por las vías que hemos comentado previamente, a partir del etiquetado o por cualquier otro medio. En definitiva, como resultado de este procesamiento lo que tendríamos serían por un lado lugares, que podrían ser unas coordenadas geográficas si en el caso de que la publicación estuviera localizada o no. Podría ser una ubicación como comentaba antes porque hemos detectado que en una fotografía aparecía de fondo el Santiago Bernabéu y podríamos ubicarlos en esa zona. La representación quedaría como sigue. Básicamente tendríamos para cada paciente las redes sociales que hemos detectado anteriormente. Por ejemplo, en este caso, el paciente número 3 por ejemplo, no le hemos detectado ninguna ubicación ni ninguna persona. ¿De acuerdo? Correcto. En cambio, por ejemplo, en el paciente 1 en Twitter hemos detectado dos lugares más diversos contactos directamente en su timeline y en Facebook una serie de contactos y una serie de lugares. Entonces aquí con un mismo sí que hemos obtenido más información. Pero puede suceder, por ejemplo, en el paciente número 3 no hemos encontrado nada. ¿Correcto? Bien. Y a partir de aquí ¿qué es lo que haríamos? Hemos identificado como decíamos lugares y personas. Para cada una de estas ubicaciones de estos lugares que hemos encontrado lo que vamos a hacer es en el tiempo que habíamos definido, en esa ventana de tiempo que habíamos definido lo que hacemos es qué otras personas vamos a buscar, qué otras personas han estado en esa zona, en esa fecha y a una distancia que le hemos comentado al inicio. Entonces lo que haría sería comenzar a buscar dentro de esas ubicaciones que hemos comentado y identificar qué personas han habido en esas ubicaciones. Podría ser... Bueno, porque sobre todo pensemos que el tema de las publicaciones es estático, ¿de acuerdo? Es un lugar y un momento. Entonces a partir de aquí también tenemos que jugar un poco con el timeline, con el saber si una persona ha estado en un determinado momento, depende del lugar que sea, bueno, pues se le puede dar un mángel para pensar que si es una cafetería, por poner un ejemplo, no ha estado un segundo, posiblemente haya estado cinco minutos antes, cinco minutos después, ¿no? Entonces se busca combinar ese espacio-tempo con... Bueno, es lo mismo que lo hayamos identificado en un parque, en una zona despejada abierta, que en un restaurante, ¿no? Que supuestamente haya pasado más tiempo, un sitio cerrado, podríamos intentar ahí quizás ampliar la ventana de tiempo. Aquí sería... O mañana cambia el criterio, no son 15 minutos, se define más, menos, pues podríamos parametrizarlo. Entonces, una vez que hemos identificado a estas personas, el grafo se vería de esta manera, ¿no? Tendríamos, por un lado, pues aquellos pacientes, por ejemplo, el paciente 4 que no habíamos identificado ninguna red social, no tenemos ningún tipo de información, el paciente 3 que hemos identificado una red social, pero no tenemos nada más, y para aquellos que habíamos identificado lugares, como por ejemplo era el caso del paciente 1, tenemos las redes sociales y hemos identificado, pues por ejemplo, el paciente 1, tenemos dos, varias redes sociales, entre ellas Twitter, en Twitter se han identificado dos lugares, dos ubicaciones, y en una de ellas, bueno, pues se han encontrado varias personas, aquí hemos diferenciado con icono, porque para la hora de representarlo en el grafo, pues sería difícil de ver porque habría muchos nodos, ¿no? en este caso cuando hay varias cabezas, quiere decir que hay más de una persona se ha encontrado en ese lugar, aquí en este caso lo que podríamos, no se ha producido, por lo que veo, pero lo que podríamos ver es, por ejemplo, que hayan habido relaciones que en un lugar hay un estado diversos, diversas personas, diversos contactos, ya sería un punto, un foco donde prestar atención. Ahora lo veremos en el siguiente paso, pero en este caso podría haberse dado la casualidad o la circunstancia donde el paciente 1 y el paciente 2 uno de los lugares en los cuales han confluido, ya no tiene por qué ser espacio-tiempo en este caso, hubieran confluido en un restaurante o en un bar o en cualquier otro lugar, ahí nos daría el lugar, por ejemplo, en este caso el lugar 5 estaría relacionado con el paciente 2 y con el paciente 3, como un ejemplo, significaría, nos estaría señalando un punto, un punto caliente en el cual como mínimo no tiene por qué ser pero podría ser un lugar de transmisión en este caso de la enfermedad, ¿por qué? porque como mínimo sabemos que varios pacientes han coincidido en ese lugar. Perfecto. Y esto lo hemos representado hasta ahora en forma de grafos, ahora lo que vamos a hacer y que quizás es la visión que tendría o que esperaría el rastreador es pintar, dibujar todas estas ubicaciones en un mapa, en este caso en un mapa de calor. Toda esa información que hasta ahora hemos representado en forma de grafos para que fuera más entendible de cara a esta exposición lo que pretendemos es ahora realmente el resultado final lo que nos interesa es qué puntos calientes o qué coincidencias ha habido entre los diferentes objetivos que hemos analizado. Lo que estaríamos viendo aquí precisamente serían esas zonas son lugares donde han estado personas en contacto con algunos de los cinco pacientes que habíamos introducido al inicio. En este caso nos han quedado tres porque había dos que no hemos tenido. Pero que en este caso la relevancia es toda la información que hemos ido arrastrando y hemos ido mostrando en grafos ahora aquí lo podemos obtener de una forma en un mapa. Esto además para cada ubicación podríamos ver información del contacto. Aquí está anonimizada pero podríamos ver por ejemplo cuál es la persona los datos de las redes sociales en las que está a qué fecha y hora estaba en esa ubicación a qué distancia en metros ha estado del contacto y en qué diferencia horario. Ha estado siete minutos antes o en este caso nueve minutos antes del contagiado del paciente. Hay circunstancias en las cuales la diferencia es cero porque se ha podido comprobar que han coincidido y fallecido en el mismo momento pero hay momentos como hemos comentado que puede ser de interés a nivel de análisis el como mínimo tener presente. Por ejemplo aquí tenemos un lugar como marca por ejemplo en este caso Atocha donde aparecen diferentes lugares en los cuales vemos que hay dos metros cero metros vemos que realmente esas publicaciones se han producido exactamente en el mismo lugar. y eso es lo que comentamos al principio realmente es una ayuda que nos permite o permite en este caso a los rastreadores un input más. ¿De acuerdo? Además aquí porque claro aquí estamos hablando que esto es un obra de concepto hemos visto sobre cinco personas aquí la idea es extrapolarlo y pensar esto que se han cargado datos por ejemplo de 100 personas miles de personas aquí lo que veríamos sería un mapa de calor por ejemplo de la Comunidad de Madrid y podíamos ver pues cuáles son aquellas zonas más calientes aquellos barrios donde han estado más personas en contacto con los contagiados de forma que podíamos priorizar determinadas acciones o tomar determinadas medidas ¿no? Sí en este caso reiterar si puedes ponerme un poco reiterar que en este caso son cinco perfiles reales no eran perfiles que estaban enfermos ¿de acuerdo? eran perfiles reales pero bueno que sobre todo no tanto quizás sobre todo es un poco mostrar ¿no? la potencia que tiene la utilización de toda la información obtenida en fuentes abiertas para intentar en este caso bueno geolocalizar localizar a personas que han podido estar en contacto con un mínimo es una ayuda más que nos puede permitir en este caso detectar pues a una serie de personas de objetivos a valorar a partir de aquí ya van en función de las características y de las necesidades y la disponibilidad y los recursos que se tengan para poder localizar a estas personas para comentarles que ha podido estar en contacto con alguna persona de forma directa Si aquí pues eso nos permitiría identificar esos focos lo que decíamos si encontramos una cafetería o un punto en concreto pues quizás sería ese punto de interés donde a lo mejor me convendría estar en contacto para ver quién más había en esa zona y lo más importante en este caso es una prueba de 5 personas finalmente han quedado 3 porque no han encontrado ningún tipo de ubicación ni personas pero pensemos que si esto lo extrapolas a 10, 15, 100 personas la calidad de la información que te puede permitir a la hora de diseñar las políticas de seguridad o las políticas de testeo pues puede ser muy importante Bueno básicamente para ajustarnos en el tiempo básicamente era un poco lo que queríamos presentar a nivel de prueba de concepto se podría hacer más cosas pero lo hemos limitado a este conjunto y bueno la idea era un poco pues mostrar cuál es el potencial la capacidad o cómo podemos utilizar el análisis de redes sociales y técnicas para ayudar en este caso como decimos pues es un complemento más a los rastreadores para que puedan facilitar de una forma automática pues se puedan identificar este tipo de personas que hay en este contacto Si no sobre todo reiterar que no se trata de quitar el protagonismo y la importancia que tienen en este caso los rastreadores ni solicitar esa información pero está claro que dado los recursos que hay actualmente cualquier tipo de ayuda en este caso pues la utilización de fuentes abiertas puede ser un elemento muy necesario muy interesante a la hora de poder realizar ese tipo de búsquedas y bueno por nuestra parte agradecer a la organización y bueno esperamos que haya sido de vuestro interés Muchas gracias Gracias